Se trata de Esmeralda Roque Merejo, residente en el sector Alto de la Javiela, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien fue tratada por desconocidos y dejada abandonada frente a la Basílica de Cuey. Ella apareció, gracias a Dios apareció viva, pero con un trauma demasiado difícil. Está ingresada aquí por psiquiatría, en el Hospital San Vicente de Paúl, por presentar un estrés postraumático agudo. Está en una condición muy difícil, estamos comprándole muchos medicamentos, porque en vista de que no tenemos los medicamentos aquí en el centro, pero se lo estamos comprando. Estamos muy agradecidos de todos ustedes por el apoyo y la ayuda que nos han dado los medios de comunicación, presentando la noticia. Pero le damos gracias a Dios que ella está viva, aunque está en unas condiciones muy reservadas, la tenemos aquí, pero no puede recibir muchas visitas por el estrés que le pueden producir. NTN, su noticiero región, Robinson Polanco.